¡Hola! Yo soy Albert y el día de hoy voy a hacer el review del regalo con compra 40586 camión de mudanzas con 301 piezas, 2 minifiguras y compras mínimas de $4,400 pesos mexicanos o $180 dólares americanos. La construcción principal de este set viene siendo obviamente el camión de mudanzas que tiene un nivel de construcción muy elevado y detallado pero también vienen con ciertos muebles para acompañar la mudanza de hecho hacen referencia al nuevo modular de este 2023, el Club de Jazz. Bueno, esta promoción salió el 21 de febrero y va a estar disponible hasta agotar su existencia. Las minifiguras incluidas la verdad funcionan de maravilla ya que tenemos dos ciudadanos más para la ciudad de Lego y ambos torsos están muy buenos no creo que sean exclusivos para este set pero me encantan sobre todo las caras que vienen. Esta normalmente la vemos pues ahí haciendo un poquito de esfuerzo recogiendo tal vez una caja muy pesada, una caja alternativa sonriente por ahí y aquí ella está asustada porque no sé, quizás se le rompió algo en el camino al Club de Jazz. Estoy intentando recordar cuándo fue la última vez que he visto un camión de mudanzas en Lego y no sé, ustedes mirarán en los comentarios pero creo que nunca ha sucedido esto antes entonces es un poco triste que sean un regalo con compra ya que no todos van a poder conseguirlo pero este está excelente que haya salido en el 2023 porque tenemos esta nueva pieza que sostiene dos puertas y bueno, saben como está muy bien adaptado a lo que podemos ver en un mundo real en un mundo que conocemos todos, hasta incluso incluyeron una rampita para subir o bajar las cosas ayudar a estas minifiguras a mudarse, aprovechar muy bien el espacio, miren hasta tenemos esta tablita que se guarda por ahí, también para un mejor acceso podemos levantar el techo miren nada más todo el espacio que tenemos por ahí lo que viene siendo exclusivo pues obviamente van a ser las stickers que tenemos esta de aquí de ambos lados y aquí un telefoncito, funciona de maravilla y si nos acercamos un poquito más podemos ver el nivel de detalle que quisieron poner por aquí en el motor son muchas piezas repetidas entonces de maravilla las puertas ya saben que se pueden abrir pero si no también el techo para acomodar a una sola minifigura la otra va a tener que tomar un taxi pero si se ve desde aquí arriba me encanta que hayan hecho esto un poquito más delgadito como que le da otra forma a los camiones que estamos acostumbrados a ver en Lego City o incluso en Creator Expert me hubiera gustado por ejemplo que este saliera con el club de jazz ya que tenemos muchas referencias a este modular va a tener que ser la sticker más divertida de este set una caja que dice para el club de jazz y si es literalmente una caja porque podemos levantar esto no está tan sostenido por los studs y ya se me cayó todo pero teníamos en este paquete una donita haciendo tal vez un homenaje a la comisaría de modulares el diablo está muy bien construido poquitas piezas pero efectivo se puede llevar muchas cosas de este lado tenemos un piano, una pintura, una rocola y una cajonera, un mueble y me encanta que sean colores distintos la verdad combinan todos muy bien pero por ejemplo faltaba un piano para el club de jazz aquí lo tenemos en esta construcción me encanta el uso de esta pieza para los lados creo que está de maravilla son piezas impresas para las teclas y me encanta también esta utilización de la misma pieza para la pintura esta de aquí puede encerrar un poquito los ojos entre cerrarlos y ver un saxofón creo que también puede hacer una referencia al hotel boutique que viene también con una galería de arte me encanta también que lo hayan como enmarcado por lo menos arriba y abajo de los lados hubiera estado genial pero tenemos ahí unos cuantos dots y la construcción de la rocola tal vez una referencia al downtown diner si nos queremos ir un poquito más atrás tenemos otra pieza impresa una construcción de lado nada que ver por atrás pero si se fijan tenemos aquí la nueva pieza que llama mucho la atención del modular que es un jumper pero en medio disco muy bonita pieza luego otra pieza que me llamó la atención es la primera vez que tengo esto en mis manos creo que vale la pena mencionarlo quizás para ustedes no es nueva pero esta pieza como de esquina de dos por dos pero pues es redondita por acá pudo haber sido una placa de uno por uno pudo haber sido un dot redondito y otra placa de uno por uno por aquí pero luego está sacando piezas que suman muchas otras que ya existen entonces no sé unas por otras pero esta de aquí tiene que ser la pieza del set porque es la primera vez que la veo y está increíble ya quiero ver qué podemos hacer con esas posibilidades en jumpers y bueno la construcción del cajón abierto tenemos ahí una monedita de cinco pesos es una ventana en realidad esta de aquí se los desarmo un poquito y en vez de un cristal tenemos una pieza del mismo color arena y puedes guardar cosas obviamente no se empuja pero hemos visto en construcciones que utilizan estos jumpers como si fueran cajones puedes ver algo abierto y que se pueda sostener saben como si le pones un poquito de peso se puede caer porque tenemos estas patas que son conos de lado les digo es un detalle de creator expert esto de aquí una lamparita por acá tal vez homenaje a el hotel boutique hay muchas referencias que podemos encontrar por aquí pero una construcción sencilla pero muy muy efectiva y lo mejor de todo amigos es esta sorpresa todo esto todo lo que acabamos de ver en este video cabe adentro del camión de mudanzas esto ya es otro nivel porque significa que las construcciones del lado de este set no están solamente de relleno pero están pensadas para que entren exactamente en este compartimento y exactamente me refiero a que el piano pudo haber sido más grande obviamente pero miren cabe aquí perfecto hasta incluso la caja va debajo del cajón lo deslizamos por ahí enseguida ponemos la rocola miren nada más cabe todo perfecto hasta incluso vamos a cerrar aquí las puertas el diablo lo vamos a acomodar por ahí por último la pintura sobre todo además esta parte de arriba me gusta que esté plano pero también tenemos un par de stops por si queremos poner también otras cosas por encima saben como es una buena alternativa y ahí lo tenemos un camioncito de mudanza que está bien pesado bien bonito porque está delgadito acá y la caja y funciona para los curiosos esta es la selección de piezas extras la verdad una selección muy muy generosa tenemos un par de piezas impresas me gustan sobre todo los dots en esquinas esta pieza también es poco común en color gris oscuro y aquí tenemos las stickers bueno 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 tenemos que hablar de la situación de las promociones de lego en general lo que ha estado pasando en las últimas semanas en los últimos meses a cada rato tenemos nuevas promociones en realidad no hay momentos para descansar y además son promociones pues con compras mínimas muy elevadas 4400 si es difícil de tirar el gatillo obviamente nos están como casi casi obligando a comprar el club de jazz porque va muy de la mano con ese set pero porque no incluirlo ya con el set mismo como se hacían antes los modulares que venían con vehículos o por qué no sacan esta promoción con el lanzamiento del modular porque salió un mes y medio después es como mi único problema porque la construcción es buenísima las minifiguras están excelentes y el tema de mudanza ni siquiera en lego city ni en lego friends hemos visto algo así entonces muchos se van a quedar con las ganas de conseguir esto ya que la compra mínima es muy elevada ahora 300 piezas es un set de casi casi 30 dólares entonces si entiendo que hayan subido el precio tiene stickers saben como le metieron coco a este set pero nada más mi problema es que no se vale que sea así saben como pudo haber sido un set que se hubiera vendido muy bien en lego icons tenemos sets maravillosos si nos quedamos sobre todo en el ámbito de modulares ¿por qué no empiezan a sacar cosas así pequeñas? se venderían súper bien y todo el mundo estaría contento bueno eso es como mi conclusión general sacan muchas promociones ustedes estén atentos a lo que en verdad les llama la atención para tirar el gatillo seguro se van acumulando y se van acumulando entonces también esperense sean pacientes igual le van a poder conseguir esto si no busquen las instrucciones en línea construyanlo con sus propias piezas pero pues lo único que me hace a mí tirar el gatillo con esto son las stickers aunque sean stickers pues lo que te invita a que te diga esto es mudanza entonces tenemos el camioncito con stickers la cajita que me encanta que diga que es para el club de jazz el piano esto se me hizo hasta un poquito un insulto que cuando escuchas música jazz el piano es raro que no exista que no esté y en el modular del club de jazz no hay piano pero está en la promoción que sale un mes después entonces consigue otra cosa para que puedas agregar esta pequeña construcción al club de jazz si es un excelente set pero si nos deja mucho mucho de que hablar ustedes lo consiguieron lo quieren conseguir o lo querían conseguir pero salió muy caro yo lo estoy leyendo en los comentarios platiquenme muchas gracias por ver se cuidan y nos vemos en un siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.